Cuando hayas leído detenidamente el problema, ajusta las barras del gráfico para representarlo correctamente. Intercambia las etiquetas de texto para colocarlas junto a su barra correspondiente. Luego, elige la operación con que se resuelve. Y comprueba. Gracias por ver el video. Muy bien. Ahora completa la igualdad numérica. Gracias por ver el video. Muy bien. Ahora completa la igualdad numérica. Gracias. 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 Gracias.